¡Feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Muchas gracias! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Muchas gracias! ¡No, pero tenemos que seguir lo tradicional! ¿Cómo es? ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No me lave la cara y el torcio! Solo debe morder, nomás ¡No! ¡No, no, no, no! Para la foto, nada más. Solo para la foto. Una, dos, y... ¡Muerde! ¡Ah! ¡No! ¡No, pero está rica poquita! ¡Ha sido con delicadella! ¡Sí! ¡Ay, mamá! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Papel, papel, papel! ¡Papel, papel! ¡Pásame! ¡Ah, yo no! ¡No hay papel! ¡Traigan papel, mojadón! ¡Ve a otra! ¡Por favor, del lado quiero yo! ¡No, si no! ¡No! ¡En mi family pasa el papel! ¡Todo! ¡Todo el cabello! ¡Ah, sí! ¡No hay papel! ¡Papel! 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 ¡Está muy buena aquí! ¡Gracias! ¡Pap buena voz! ¡Buena voz! ¿Cómo es usted? ¡Muchas gracias! ¡No necesita! ¡Sí, lo necesita! ¡Nos he prestado! Gracias.